Estamos aquí en Informadísimas y lo habíamos anticipado, Diego Blundo, quien es abogado, especialista en Derecho Previsional. Lo recibimos. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, un gusto. Hola, bienvenido. Gracias por venir porque además vamos a contar la verdad. Vení hoy, mañana, lo íbamos cambiando y él tan amoroso. Claro, viste, encima el Día de la Mujer que lo festejamos el viernes, Diego solo acá, no quería saber nada. No, 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 no pegaba, no pegaba. Bueno, un placer. Gracias, Diego. Bueno, a ver, la idea de la convocatoria, Diego, era hablar de esta nueva determinación para la movilidad jubilatoria. Sabemos que tiene idas y vueltas, que se ha presentado un fallo, un amparo colectivo, que una jueza dijo no, hay que hacerlo individualmente. Bueno, ¿a qué tenemos que estar atentos? Primero con lo que determina la nueva ley de movilidad. Exacto. Bueno, hay un gran debate en todo el país justamente porque ustedes recordarán que nosotros teníamos una ley de movilidad que la tenemos. El tema es que la fórmula en la cual se calculan los aumentos o los ajustes de nuestros jubilados y pensionados nacionales, está suspendida por 180 días por un decreto del Poder Ejecutivo Nacional. A raíz de esa suspensión de la fórmula, el gobierno ha dispuesto aumentos que son selectivos. O sea, por ejemplo... Esa es la palabra. Esa es la palabra, son selectivos. Entonces, vos vas a tener de los, arriba de cerca de 8 millones de jubilados que hay en todo el país, jubilados y pensionados nacionales, tenés un sector que casi la mitad que cobra la jubilación mínima que va a cobrar un ajuste ahora en el mes de marzo que incluso es un poquitito, 197 pesos superiores a los que hubiera dispuesto la fórmula de la ley de movilidad jubilatoria. Digamos, los que están en la base de la pirámide. Los que están en la base de la pirámide salen un poquitito beneficiados. 200 pesos más. 200 pesos por encima de lo que determina la ley. El problema son los que cobran más de la mínima. O sea, para... Y a veces... 4 millones. Pero a veces pueden ser, no sé, una diferencia de 500 pesos. No, claro. Bueno, depende de lo que cobres. O sea, un señor o una señora que en este momento nos está mirando que cobre de 18.000 pesos o a ver, para arriba, 18.000, 19, 20, 30, 40... Bueno, a partir de los 18.000 pesos está por debajo del aumento que le hubiera correspondido por la ley de movilidad jubilatoria. Entonces, en líneas generales hay arriba de 2 millones de personas, básicamente son las que se están perjudicando por esta suspensión y decisión unilateral del Estado de ponerles un aumento. Y digamos, Diego, que con la inflación que ha habido, los perjudicados realmente es dinero. Claro, vos, por ejemplo, hay una escala. Mira, un señor que cobra, ponele, 60.000 pesos de jubilación, hay gente que cobra 60.000 pesos, bueno, ahí tenés una diferencia de cerca de 4.000 pesos de diferencia. Claro, es esencial ahí. Es importante. Que además cobra 60.000 porque aportó mucho dinero durante toda su vida. No, no hay duda. Pero también, por ejemplo, un señor que cobra, a ver, 30.000 pesos, un señor o una señora que cobra 30.000 pesos de jubilación, y la diferencia son casi 1.000 pesos entre la fórmula de la ley de movilidad jubilatoria y el aumento que fue dispuesto por decisión del Estado. Entonces, bueno, básicamente esto es por excepción. Aparentemente el decreto dice que es por excepción por 180 días. Si esto se prolongara, porque muchas veces, a ver, vamos a hablar de la experiencia. La experiencia nos dice que muchas veces el sistema previsional en la Argentina estuvo en emergencia. Casi permanentemente estamos en emergencia. Desde las AFJP para acá. Permanentemente estamos en emergencia, pero en materia previsional siempre vas a escuchar en emergencia. Bueno, la emergencia muchas veces produce que se tomen medidas de emergencia. Claro. El problema es cuando las medidas de emergencia se prolongan en el tiempo. Claro. Si esta decisión de hacer selectivos los aumentos, se prolongan, ponele, no estos seis meses, sino más de seis meses, ahí sí va a provocar que en masa los jubilados, vas a ver que esos arriba de dos millones que están perjudicados por esta medida, van a hacer juicios contra el Estado. ¿Por qué? Porque se va a dar un caso idéntico a lo que nosotros ya vivimos hace unos años atrás, que era el caso Badaro. El caso Badaro, muy sintéticamente para que la gente lo entienda, es después de las crisis del 2001, que todos recordamos, ¿qué pasó? Para beneficiar a los que menos cobraban, porque no les alcanzaba, el Estado dispuso aumentos al que cobraba la mínima. Y no se le dio esos aumentos al que cobraba más de la mínima. Desde el 2002 al 2006 pasó eso. Entonces, ¿qué ocurrió en la práctica? Que el que cobraba la mínima... Subió, 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 y el que cobraba más se quedó en la mínima. Eso provocó una injusticia, obviamente. Lógico. No porque se le aumente al de la mínima, sino que el que aportó más, que cobre igual que el que aportó menos. Eso provocó una avalancha de juicios, 500.000 juicios en todo el país. ¿Y qué pasó? Hasta que llegó un caso a la Corte Suprema de Justicia, y la Corte que dijo, tiene razón, el señor Badaro era un señor Badaro, le dijeron, tiene razón Badaro. Bueno, a partir de ese momento, se sienta un precedente y todos los demás siguen la misma suerte. Si esto se prolonga en el tiempo, ya te digo, si es por excepción, bueno, a los jubilados no les va a gustar mucho los que se ven afectados, esos dos y pico millones de personas, pero es como que, hablando en criollo, para que la gente no entienda, se la van a bancar. Ahora, si esto se renueva, las medidas de esta excepción, ahí vas a ver que toda esa gente va a ir a hacer, va a reclamar, igual con el precedente de Badaro, van a reclamar exactamente lo mismo, y la justicia, a la larga, generalmente le va a dar la razón. Ahora, es un proceso, digo, someterse a esto, ¿no? Ya en la tercera edad, y estando con estos temas, siempre peleando por una cosa, por la otra. Ahora, en este caso, que la justicia ha dicho, bueno, el amparo no corre, tiene que ser individual, nuevamente reclamo, hoy se minó el defensor de la tercera edad, fue y apeló a la corte, pero digo, cualquier jubilado que tenga que iniciar otra vez un proceso judicial, ¿por dónde arranca? Digo, ¿tiene que ir al abogado? ¿Por dónde inicia el proceso? Claro, lo primero que tiene que hacer una persona por un reajuste previsional, que se llama demandas por reajuste de haberes, lo que tiene que hacer tiene que ir a un abogado. El abogado va a hacer un reclamo administrativo, ese reclamo administrativo automáticamente lo va a negar la administración, la ANSES, es automático, ¿eh? Sí. Y después eso lo habilita a iniciar una demanda judicial. Lo que pasa es que una demanda por un reajuste previsional, para que la gente sepa, más o menos, los jubilados lo tienen presente, pero alrededor de entre 8 y 10 años es lo que tarda un juicio o reajuste previsional. Los jubilados lo tienen presente a esto. Y además a veces te da el fallo a favor y después ANSES apela, o sea que pueden pasar... No, no, pero los 8 a 10 años de promedio, te estoy diciendo, hay casos que tardaron más, hay casos que tardan menos, hay casos de 3 años que desde que inició la demanda lo cobraron, y bienvenido a 6, nos alegramos por ello. Pero si vos me decís, a ver, de 24 años que tengo de abogado, y vos me preguntás, ¿cuál es la experiencia que tenés? Y mira, de promedio está entre 8 y 10 años que tarda el proceso, desde que lo inicia hasta que lo termina cobrando. Esto es así, al menos desde mi óptica, de tener miles de casos atrás. Y la justicia que tenemos. Entonces, el tema es, si los jubilados lo saben, y la primera pregunta que te hacen es la siguiente, cuando vos le decís esto en la cara a la persona mirándolo, te dice 8 y 10 años, son personas que por ahí tienen 80 y pico de años, te dicen, ¿lo pueden cobrar mis hijos si me pasa algo? Esa es la pregunta casi inmediata. ¿Lo puede cobrar mi marido, mi señora, si me pasa algo? O sea, te lo dicen fríamente, como yo lo estoy relatando en este caso, no es que se apenan, las personas mayores, una vez lo hablé con un psicólogo y yo le planteaba esto. ¿No es que es una realidad? Una vez, vos sabés que lo hablé con un psicólogo y le digo, mirá, cuando yo le digo esto, las personas como que no, ni pestañea, nada. Me dice, porque las personas mayores están acostumbradas a los golpes de la vida y entonces ya casi como que nada les asombra. Porque ya están acostumbradas a eso. Habría que preguntárselo un día que se va a poder desplayar mejor que yo. Entonces, si los hijos lo cobran, después transfieren ese derecho. Sí, se transfiere ese derecho. Obviamente, hay que iniciar una sucesión y todo eso. Pero, básicamente, yo te digo, ojalá, 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 que esto sea, como el decreto lo indica, algo de emergencia, por este periodo, por seis meses y nada más, y después se vuelva a un sistema, a una fórmula jubilatoria. Pero, en el fondo, chicas, yo le digo lo siguiente. El problema de fondo, ¿saben cuál es? Es que... No alcanza el dinero que se recauda. Y las fórmulas que establecen, no tenemos... Por ejemplo, mirá, la fórmula que tenía el gobierno de la época de Cristina era, básicamente, no vamos a ser técnicos, pero la fórmula para los aumentos, estaban por encima de la inflación. La fórmula que había en la época de la Presidenta Cristina era aumentos por encima de la inflación. Después, en el gobierno de Macri, modificaron esa ley, esa fórmula, ¿por qué? Porque era inviable, no alcanzaba la plata. Entonces, modificaron la ley y lo establecieron que sea igual que la inflación el aumento, que no supere la inflación, sino que sea la inflación. Y ahora ya ni siquiera alcanza con eso. Entonces, ahora tuvieron que suspender el sistema, ¿por qué? Porque así es inviable también. Un poco los aportantes para la gran cantidad de jubilados. Vos tenés un sistema previsional, para que todos lo entendamos, para que sea sustentable, tenés que tener 4 trabajadores en actividad para que le abonen a un jubilado. 4 a 1 tiene que ser la escala. Nosotros en Argentina tenemos 1,6 trabajadores en actividad por cada jubilado, totalmente inviable. ¿Qué pasa? Como no alcanza la plata con nosotros, todos los aportantes, el Estado tiene que poner plata. ¿Cómo pone plata? De los impuestos. Entonces, para pagar hoy a todas las jubilaciones que hay, y pensiones, el Estado más o menos está poniendo más de la mitad de la plata para pagar las jubilaciones, son de impuestos que se le cobran a otras personas. Entonces, hoy se produce una injusticia muy grande. Por ejemplo, cuando vos vas al mercado y compras, pagás IVA. Todos pagamos el IVA. Entonces, ahí hasta la persona más humilde... Está pagando. Yo el otro día, en una radio, me hicieron una entrevista y me dicen, escúchame, es injusto eso. Y mira, cuando vos vas al mercado, vos por ahí compras, la persona más humilde paga IVA, esa persona está financiando al sistema previsional. Hasta que no se cambie este sistema previsional, vamos a seguir hablando de estos temas. Te invitamos otro día para que nos cuentes acerca de la nueva propuesta que se viene trabajando desde hace mucho tiempo. Un gusto. Diego, gracias. Gracias, por favor. Un beso. Diego Blundo, abogado especialista en lo que tiene que ver con pensiones y jubilaciones. Gracias.